Ahora sí, vamos con el siguiente episodio, creo que es el 6. No, el 7. El 7. Ajá. En inglés, ¿cómo se llamaban los episodios? Dice 1. First Drop, Second Drop, Teardrop. Ándale, así dicen. Porque aquí es el número diagonal 0. O bueno, eso es lo que significa ahí lo que dice esto, ¿no? De este lado. El número diagonal 0. Que sí es como decir eso, ¿no? First Drop, Second Drop y así. Más o menos. ¡Más o menos! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aquí es el número 2. Esos knenchados. ¿Qué es esto? Ah, sí, se le digrabaron Si bien Este episodio es Prácticamente el de en medio Todo falta un chingo Ah, perro, casi me agarra La mano, peluda Muy bien Pienche episodio es de una hora, ¿no? Están cabrones Bueno, está bien Porque así te dura el juego Y creo que eso es lo más importante De estas madres De un juego que te dure Sí, tiene un chingo de videos, ¿no? Pero Al menos el juego es largo Está decente, está bien Luego sí, está lloviendo y empieza A mojarse Yo siempre tengo conectado A esta madre Porque no le dura la pila Al tabletomando Le durará como dos horas O sea, te dura prácticamente Lo de un episodio, ¿no? Para que Y después ya te deja La ventaja que tiene esta madre Es que tú puedes moverte así O sea, con una silla de estas Tú puedes estar jugando así Pero como tengo aquí Los pinches Aparatos Y estoy conectado Con el cable de esta madre Prefiero jugar Al mismo tiempo Que lo muevo yo De forma manual Pero la primera vez Que lo jugué Sí lo jugué full Full manual así Ahora con el De esta madre, ¿no? Lo bueno es que la puedes reiniciar Siempre que la pongas así Frente a donde está La barra de sensor Te va a agarrar así enfrente Y ya nomás tú la mueves así O sea que la puedes reiniciar Cada que tú quieras Y lo mismo Acá vuelven a salir Los objetos Hasta donde yo recuerdo Ah, no me deja bajar Tampoco creo que me deja entrar Por enfrente Tengo que ir por acá al lado Ajá Ay, chingada La cagué Sentí que me salía la mano Ajá Me gusta como se ven los juegos También en la pantalla De acá abajo Varios juegos así Los jugaba Cuando estaba Cuando no estaba en la tele Me llevaba esta Chingadera Me la llevaba a mi cama O me sentaba en otro lado Donde no quería estar Viéndolo en la tele Y le ponía que se viera La tabla tomando Y ahí andaba jugando Se puede jugar bien chido Aquí van a salir De esos pinches brujos Creo Y ahí andale perro Andale perro ¿Por qué se murió? ¡Qué rápido! Ah, yo iba a ver Yo creo que le podría subir Le podría subir más a este Que es para que sea más rápido Pero este no le he subido Vamos a subirle a este Y luego ya lo subiré a este Para que cargue más rápido La cámara Eso sí es muy importante Entre más rápido cargue Mejor Este camino está bien feo Todo el tiempo estás mojado Y los pinches fantablos Te bajan más vidas Uy, sí Ya me acordé de este Pinche camino No mames Este es el De los más jodidos En especial cuando Te sale la mona Del sombrero Y este es un Méndigo laberinto Feo A parte que está cerrado Te salen un buen De fantasmas Por todas partes A ver acá Nada más Este no era el camino Este es un camino cerrado Ah, sí Así como de No mames Y si te intentas Trepar en esa piedra Podrías brincar ¿No? Pero bueno Lógica de videojuego Tienes que agarrar Y darte toda la vuelta Tu personaje Es un pinche inútil Que no puede hacer nada Más que lo que Les programaron Cuando dicen Ah, wey No mames También hasta Te puedes brincar Estas pinches piedras feas Y pasarte por allí Y llegamos al otro lado Sin tanto pedo Pero Ah, no Hay que rodear el lago Hay que rodear el puto lago Sabiendo que hay fantasmas Acá hay otro camino Pero No hay nada ¿O sí? Ah, no, sí Miren Y no sé Marica el mapa Hasta que avanza Este puto monazo Es de las que más bajan Hijo de perra Y tiene un putero de vida Ah, que la chingada Necesito agarrarlo Con todas esas madres Para que le metan Un buen putazote Ahí están Uy, que te hay Y se fue ¿Cuánto me bajó? Ah, no me bajó mucho Qué pedo No me acuerdo que me bajaba más Y este nomás Es otro camino Que te lleva a otro lado No sé si te deja avanzar No Ajá Son los atajos Que puedes tomar ¿No? Para llegar Entre la mansión Y el inicio Como digo Ya las últimas misiones Sí te dejan Prácticamente tú Irte por donde Se te pegue la gana Si quieres Puedes irte Por todos los putos caminos Si quieres Y matar a todos los fantasmas No le veo Bueno, sí le veo el chiste ¿No? O sea, si quieres ir A asesinar a todo el mundo Para acá está el camino Para allá hay más camino Hay un chingo de partes Esos son, puede ser El que si no sepa dónde sale Bueno, no recuerdo Es un jabón Tiene Buen de tiempo que lo jugué Pero vamos para acá A ver Vamos aquí Que son las cerquitas Está para allá Y está para acá Aquí parece que no hay nada O sea, nada de camino Hay un objeto nada más Ay, güey Casi me agarro a la mierda Para las misiones finales Si tú quieres Puedes comprar un chingo de curas Piedras que te reviven Cuando te matan El jefe final Si te hace Insta kills varias veces Ah, es aquí donde sale La pinche mona esa ¿No? Del sombrero loco Según yo leí Esta mona Es un, este Es un ¿Cómo se llama? De una leyenda urbana Nada más No existe No Al final No Está la mierda Ya se va a morir Tócalo, 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 tócalo No te deja Ah, qué pedo Ah, bueno También estoy usando otras Estoy usando las Las que te deja Seguido, ¿no? No las infinitas Las infinitas Ah, bron Si te tardas años En matar luego A algún fantasma A ver No hubo más No, más, qué pedo Yo creí que sí me iba a dejar Ver aunque sea la leyenda urbana Que cuentan de esa mona Pero esa Esa es de los que más quitan O me acuerdo que era De los fantasmas Que más quitan después Aquí lo que hizo Fue conectar un lado Con otro Nada más A ver Aquí me acuerdo que salían Los pinches monjes Esos Que hago para acá en medio O para acá en medio Ahora Aquí no más Fue prácticamente El otro lado De ahí Y ya No se lo quito a media vida No se lo quito a media vida No se lo quito a media vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde quedó el minchi monje? ¿Quién sabe? A lo mejor sale para acá. Vamos para acá abajo. Para acá hay un camino y para acá está otro, pero acá creo que no hay nada. Ah, no, por esto ya había venido, entonces hice el otro. He visto que la versión HD, no la he jugado, pero el mapa ya te aparece acá, ¿no? O sea, ya lo puedes visualizar en pantalla. Y lo que yo veo de la vida de los HP de los monstruos y todo eso ya salen en pantalla. O sea, no ves el juego como lo veo aquí, que nada más se ve esto. Esto no lo puedes ver ahí. Tú ves lo que yo veo aquí. O sea, le quitaron ese... Es este modo, ¿no? Que sale limpio. Sí, tiene un modo para que tú veas el HP de los enemigos. Y... Pero tú ya no sirve que te muevas esto. Se queda fija, o sea, es full manual. Y esta del otro lado, el objeto. Pero ese modo le quita el puto chiste a tener el puto tabletomando. O sea, ese sirve, pero solamente si quieres jugar con control, con un control normal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¿Está el otro? ¡Gracias! 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 Ah, no mames, este cabrón. Otra vez se movió en medio de la nada. Noooo. A la verga, puto fantasma de mierda. A la verga, puto fantasma de mierda. Esto es lo malo de darle vuelta a esta mierda. A la verga, puto fantasma de 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 mierda. Puto fantasma de mierda. A la verga, 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 puto fantasma de mierda. Y aquí salen varios de esos monos de caja. A la verga, puto fantasma de mierda. A la verga, puto fantasma de mierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya fue todo, ¿no? Gracias. ¿Había sido uno de estos, no? ¿Había sido uno de estos? ¿Había sido uno de estos? ¿No? ¿Había sido uno de estos? Por acá creo que era el camino a la playa, todavía no... ¿Había sido uno de estos? ¿Qué? No sale una permonición ahí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo. A ver y equiparamos este.